Hola belleza, yo soy Melanie y quiero darte la bienvenida a un nuevo video Si es primera vez que me ves, bienvenida a este video y a este canal, espero te guste muchísimo Y bueno, lo que voy a estar haciendo hoy es que les voy a mostrar una idea de cómo nos podríamos maquillar para San Valentín y unos que otros outfits, ya sea con zapatos, botas, tacones para que tengamos como una idea de cómo nos podemos vestir, cómo nos podemos maquillar y bueno, cabe destacar que no hace falta que, os juro, salgamos este día pues por lo menos aquí en Monterrey, en donde yo estoy, estamos medio en cuarentena y los domingos está todo cerrado y yo supongo que este domingo de San Valentín va a estar aún más cerrado todo no hace falta que hagamos gran cosa para arreglarnos y vernos bonitas y bueno, ya ahora sí para comenzar no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificación y por supuesto seguirme en mis redes sociales que por aquí abajito como siempre te las voy a dejar ahora sí, comencemos ya tengo lista las cejas, los ojos, ya me apliqué base también como para adelantar ese paso así que bueno, vámonos directo a los ojos ok, quiero hacer... ok, quiero hacerme un look como tipo vino tinto, rosado, más o menos así marroncito entonces bueno, voy a estar utilizando esta paleta de maquillaje que se llama Sanille y esta brochita, espero que la estén viendo bien ahí, es para aplicar el color voy a estar utilizando este tono que es un rosa, es como fucsia, magensa, creo yo que se llama así ahorita me veo súper rara pero bueno, siempre con el maquillaje es así y con una brochita así para difuminar voy a agarrar un poquito de el mismo tono que utilicé ahorita pero poquito no mucho y ahora sí vamos a difuminar esto que marcamos aquí y ahora voy a hacer lo mismo con el otro ojo ok, ahora con una brochita así plana y con la misma paleta voy a colocar este tono vamos a colocar en todo el párpado y con una brochita así para difuminar un poco más compacta, o sea más chiquita, no tan grande vamos a agarrar un poquito de color pero no mucho y vamos a ir difuminando este bordecito como se subió el color un poquito y este es como más potente obviamente el primero que colocamos que es como de transición pierde un poco entonces no pasa nada vamos a volver a la brochita, la primera brocha que utilizamos y con el mismo tono de rosadito agarramos un poquito nada más y vamos a aplicarlo aquí arribita, así suavecito lo que voy a hacer es que con mi dedito voy a colocar ah bueno, esta es la paleta Elsa de Beauty Creation la verdad me encanta, yo tengo como tres paletas nada más y siempre utilizo esta voy a agarrar este tono que es como un rose gold la verdad me encanta demasiado y lo voy a colocar aquí, así bueno, como arriba ya tengo demasiado fucsia, demasiado rosado no sé, quiero aplicar otro color así que voy a colocar un marroncito voy a utilizar una brochita así angular vamos a colocar este tono este que está aquí ok, bueno, ahora sí me voy a sellar y todo eso pero detrás de cámara para no aburrirlos demasiado con messello, bronzer, no sé qué sino que ya pasemos directo a los outfits ok, y como pueden ver ya me terminé de maquillar, me puse un labial la verdad no tan potente porque ya creo que los ojos son suficientemente llamativos así que me coloqué como un brillito marroncito y listo, ya me apliqué rímel todo y ahora sí les voy a mostrar el primer outfit y es este bueno, no, sí pero no sí pero no, o sea, este realmente podría ser uno ¿verdad? ah bueno, este es el jean que voy a estar utilizando es bastante ancho aquí abajo es el que utilicé el 24 de diciembre y esto podría ser una idea perfectamente pero voy a voy a estarlo combinando con este suéter que me encanta entonces bueno, me lo voy a poner así y que sea tipo un chalequito y listo, me coloqué unos zapatos blancos ya los van a ver y bueno, este es mi primer outfit me parece que el verdad está como bastante niña buena, niña colegiala no sé, me gustó mucho ok, para la segunda idea ya algo más representativo para el día de la amistad, del amor, San Valentín y pues es esta camisa roja me encanta, es como rojo sangre no sé, es demasiado potente la verdad me encanta demasiado me gusta mucho esta o sea, este detalle que tiene aquí es un moñito que yo misma se lo puedo hacer la verdad me encanta esto aquí holgadito me fascina demasiado lo voy a combinar con esta carterita de acá que me la puedo poner súper corta o más larguita si no me gusta tan corta o sea, siento que así como más jovial y así como más señora más acá como no sé siento que aquí es como no sé los dos estilos son diferentes de las carteras o según yo bueno, entonces esta cartera me gustó mucho porque combiné este outfit con unas sandalitas que ahorita se los voy a mostrar y las sandalias son como de leopardo me encantan así que sentí que podría ser medio match con esta cartera entonces, bueno les voy a mostrar el outfit completo y bueno bueno, para este tercer outfit tenemos esta camisita esta doblecita súper básica es un body la verdad miren la tela me encanta demasiado esto todavía no me la he puesto porque como estamos entre invierno pero calor pero otra vez frío entonces, bueno no sé si el día de San Valentín va a ser frío o calor pero si hace calor seguramente me voy a colocar esto porque si me la quiero ya estrenar y bueno es así súper básica me encanta como el escote que tiene en la espalda el color me encanta yo siento que este va a ser mi color de este año porque no sé me gusta muchísimo bueno y algo que me parece también súper importante es los accesorios o sea miren como les mostré ahorita sin el collar y miren cómo se ve ahorita con el collar la verdad me encanta y más con este tipo de escotes y este tipo de blusitas que son como muy básicas y a lo mejor queremos como que si es una salida de noche o algo así este vernos un poquito más elegantonas entonces siento y pienso y sé que los accesorios siempre son como un complemento un plus para nuestro outfit entonces bueno ok y volví a otro color rojo y ahorita lo voy a estar combinando con no sé cómo se llama eso un sobre todo un blazer bueno la prenda más preciosa que yo tengo en mi closet de verdad se los juro es lo que más me gusta y a lo mejor ustedes verán como que la combinación y dirán como no sé Melali como que estos dos colores no quedan bien no cuajan pero últimamente he visto que ese tipo de colores se está combinando y a mí a mí me gusta entonces dije ¿por qué no? voy a probarlo esto es una prenda también súper básica súper sencilla entonces vamos a ver cómo queda con eso y me puse unos zapatos que ya ahorita van a ver cómo se ve toda la oficina la verdad que con esto yo me siento en todo el mood de San Valentín amor amistad porque no sé entre esto que es rosita y esto que es como robo no sé siento que se ve bien y no me lo puse con tacones ni nada porque quería darle como un toque más sport al look no tan entaconada por si ustedes son de las que no suelen utilizar muchos tacones que sepan que no necesariamente con este tipo de prendas uno se tiene que poner tacones ok y para este último look ya es algo más producido como más no sé más sensual pero bueno este es el outfit la verdad me encanta este suitercito este es mi color favorito ya ustedes lo saben pero por si no lo saben este es mi color favorito y nada lo combiné con esta correa negra porque tengo unos tacones negros y la voy a combinar con esta carterita negra como para que lo que más resalte sea la camisa la verdad me gustó bastante ay no sé siento que aparte este pantalón viste demasiado la verdad me gusta muchísimo es súper cómodo yo creo que ya no soy tan fan de colocarme cosas o sea jeans tan pegados así que bueno les voy a mostrar el look completo que ya no soy tan fan Y bueno, belleza, ya hemos llegado al final de este video Espero te haya gustado muchísimo Y sobre todo que te sirva como inspiración Como ejemplo de cómo te pudieras maquillar O cómo te pudieras vestir tanto ese día Como cualquier otro día especial O cualquier día en general Y nada, quiero que me dejes aquí un comentario Diciéndome cuál de los outfits fue tu favorito Si el primero, segundo, el tercero, el cuarto, el quinto La verdad, todos me encantaron Todos sin duda me los colocaría Obvio, es mi ropa Pero bueno, espérate que haya gustado muchísimo Y ya sabes, te voy a estar leyendo para saber cuál fue tu favorito Así que déjamelo aquí en los comentarios Y ahora sí, antes de irnos no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Activar la campanita de notificación Y por supuesto seguirme en mis redes sociales Que por aquí abajito como siempre te las voy a dejar Ahora sí, bye